El polémico entrenador de Manchester United, el portugués José Mourinho, tuvo noble gesto con un grupo de niños previo al encuentro por la Europa League ante el Zorja de Ucrania, por la última fecha de la fase de grupos. José Mourinho no tuvo ningún problema en arrodillarse y firmar las zapatillas de unos pequeños que se encontraban en el túnel de vestuarios. Con respecto al partido, Manchester United de José Mourinho terminó ganando el encuentro al Zorja por 2-0 y avanzó a la siguiente fase de la Europa League.